Dicen que yo soy corroy Aparte de narizón y hilo Y no se entiende ni madres Cuando voy a entrevistar Es un hombre golpeado One, two, three, go Señoras, señores, señores, wechiringas con la banda La décima banda ¿Por qué décima? Porque nosotros queremos viejos Porque una banda de diez De música Éramos diez, ya somos chingos ¿Empezaron con diez la banda? No había presupuesto Si había, por esa presión Ya vi Ya me corrió Oye loco, soy Juliacán Juliacán, Sinaloa, Iba a Diraguato Y Navajo No, 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 no ¿A qué fuiste? No, no voy a decir Fui por un mandado Allá andábamos en las tumbas Pasamos con un pariente que tengo ya caro Ah pues Pues no, ya me imagino Oye loco, ¿cuánto tiene la décima? Seis años que vamos a cumplir seis años Debe si acabamos de cumplir Una semana más, seis añitos Ya empezaron a grabar conservando machitas minisuetos Y todo acompañamiento Ah, porque hay que buscarle viejo Loco y la inédita que lo suyo es trae inédita Sí, varias, tenemos ahorita El mío Javier, un corrido El Rancho Paredones, una romanticona ahí para la vieja De todo ¿Quién es el nuevo borracho? A la cuenta de tres Es un staff No, 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 del grupo De la banda A la cuenta de tres nos señalan una, dos, tres ¿Te gustan bien el así de gratis como a mí? Uy viejo Loco, ¿quién es el que siempre anda yendo al baño? Un, dos, tres No, es que los... Ahora, ahora El rollo es que no van al baño Ahí mero donde están Ah, ¿se ven? No, ojalá No, aquí no hay de eso Aquí somos puros chicos sanos Puros chicos guapos El otro no se puso nervioso No hay de eso No, aquí somos puros sanitos Puros, puros, de madre pero sanos ¿Hace cuánto llegaron a R&M? Que los que maniaran? Acá, acá pregúntale Una pregunta muy importante ¿Hace cuándo? Vamos para el año ¿Qué se siente ya? Pues ahí estamos experimentando buenas cosas ¿Ya les compró camión o no? No Ya tenemos, ya tenemos Gracias a Dios ¿Se vinieron en camión de Cuyacán? Avioncito Avión A gusto papá Como los grandes Felicidades amigo Como los grandes Loco ¿Quién es el que siempre anda cagándole en el escenario que le equivoca además? Una ¿Quién es mejor? ¿Quiénes? Una, dos, tres Una, dos, tres Así por todos lados La gente ni se da cuenta La gente anda peda lo bueno No, es el de madre Cuando uno la... Cuando tú miras que la banda hace de madre que pone a bailar Oye Loco Ahora que fui a Cuyacán hace como dos semanas o tres Cuando fue a la balacera andaba allá Hablándolo por lo claro Quería hacer un tirito ustedes contra la renovación ¿Si se lo avientan? Ellos me dijeron que sí Sí, sí Dicen que hicieron un tirito musical A tres rounds Primero romántica, llegó cumbia y luego corrido A lo jalado Ahí están mis compas de la renovación Ya están apalabrados A ver ¿Cuándo vuelven a venir para Tijuana? Yo creo que la semana que entra estamos aquí para Los Angeles Vamos a estar ¿Qué dijiste de lo de la renovación? ¿Dijiste lo de la cara? Que son camaradas Eso no lo dijo ahorita Eso no lo dijiste ¿Qué? Hay compadres aquí en la renovación Somos buenos amigos Todos somos buenos amigos Así dicen todos No, de veras Compadres es compadres ¿Es cierto? Compadres es... ¿De qué ha dicho no su vieja y todo? No, no eso No te lo sabía así Ojalá que no Ojalá que se siente ya 6 años ¿Qué es lo más bonito que les ha pasado como músicos ahorita aquí? Pisar escenarios que nunca imaginamos Como en el forum Estuvimos en el forum Desde que entramos Pues bien chorreada A ver ¿Qué se siente bonito? Nueva York Fuimos a Nueva York también hace poquito Nueva York Puto salabrga Puto salabrga Me invita mejor a golear 24 horas con la regla décima banda Piénsalo Ah cabrón No como mucho, no borre mucho Ah pues está bien ¿Qué vas a pagar? ¿Con un video vosotros? Ah bueno Ay este güey parece nuevo Es que si lo chilo Porque como empezamos Siendo una banda austera y local Pues Pisábamos y habitamos ranchitos Así de Cerca de Bairaguato Culiacán y eso Entonces Ver la evolución que tiene la banda En estos 6 años Si está chivón Ahora lilo sin llorar No? Ay los ranchos Oye loco Que verga y la putiza Ahorita acabo de entrevistar a otro grupo A los abridores Porque A ustedes les tocó abrir también escenarios así grandes Que no había tanta gente ¿Todavía? Si si todavía andamos A esta forma Apenas andamos en los pininos De ya Como te digo Estamos evolucionando Y estamos ahora en el rollo de De palenques De De teatros De todas esas cosas Ya magnas Y esta chingón Osea vamos apenas iniciando en ese aspecto ¿No tuvieron pedo con la séptima cuando registraron el nombre? No 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 porque estaba jodido A ver a ver que A ver Porque la séptima hace 6 años no era lo que es ahorita Entonces no había porque hacerle la barba con el nombre Osea no se lo robaste ¿No? ¿Para qué? La cara de ladrón la tienes hijo No te juzgo loco La red social La décima banda Instagram Facebook También tenemos el youtube El canal oficial La décima banda music Oye pero yo tengo una boda bien cabrona Cuando les manda los packs ¿Quién se pelea por el pack? ¿O va con nombre? ¿Va para Julanito? No, aquí es mi compas ¿Yo qué? A verlos A verlos No le pusieron más nada ¿Pero si están buenos? Ay no lo menos Los copes Si les han mandado un copesín No, no por mi compas Es que el que se encarga de las redes sociales de la décima Es el que le llega todo Y a ver si no nos hace llegar a todos Ah no comparten A ver a ver En el camión aunque sea publica Para que la vean en la pantalla El viejo no más la usa Ay loco se va al baño No te juzgo Loco Digan algo a sus fans que lo están viendo por acá No, porque les agradecemos Que sigan esperando cosas nuevas Ya se va a terminar el 2019 Y la verdad En los proyectos que tenemos La décima para el 2020 Vienen cosas chingonas Para como dicen aquí Para no despedir a la gente Que nos ha apoyado estos 6 años ¿Tienes composiciones nuevas? Inéditas Estamos buscando Ya tenemos varios servistas ahí Con grandes compositores de renombre Que queremos Mucha gente nos exige No se la vayan a robar las rolas como los sebastianes Dice la gente Algo ya perrón Pero de la décima Y es lo que estamos ahorita ya trabajando Y ustedes no componen ahí en el grupo? Si, tenemos compositor Aquí el muchacho El que te quiere llevar La mala cara Tienes talento hijo Para que vea Que componen más Románticas, corridos o que? De todo La neta de todo Dolidas, románticas Corridos ¿Cuál te pegó? Me tocó perder de los recoditos de mi Es tuya? Pues seguro No Y por qué se la diste a ellos Y no por ustedes babosos? Porque no han andado aquí todavía Nada con ellos No verga Por otro lado ¿Te gustó? Si, machi El machi No iba a decir la experiencia Pero no así está bien Como dir lo que tiene 1,5 estrellas muchachos Mucho talento Mucho talento Por eso come más Y cobra más Cobra por todo el perro este Loco Ahí estamos la raza Ellos son La décima mala Ya sabes Si les gustó Suscríbase si no quédese callado Próximamente Próximamente los tiritos Por la renovación Si no ¡Vámoslo! ¡Vámoslo! Dale como quiera que sea No lo juro ¡Alguien aprenderán!